¡Aquí no entiendo cuero que la rumba va a empezar! ¡Aquí no entiendo cuero que la rumba va a empezar! ¡Aquí no entiendo cuero que la rumba va a empezar! ¡Aquí no entiendo cuero que la rumba va a empezar! ¡Aquí no entiendo cuero que la rumba va a empezar! ¡Aquí no entiendo cuero que la rumba va a empezar! ¡Aquí no entiendo cuero que la rumba va a empezar! ¡Aquí no entiendo cuero que la rumba va a empezar! ¡Y me voy! ¡Aquí no entiendo cuero que la rumba va a empezar! ¡Aquí no entiendo cuero que la rumba va a empezar! ¡No entiendo cuero que la rumba va a empezar! ¡Aquí no entiendo cuero! ¡No entiendo cuero que la rumba va a empezar!